Después de nueve años de silencio con la prensa, el presidente Ortega brindó el lunes una entrevista a la cadena estadounidense ultraconservadora Fox News. Expertos en relaciones internacionales aseguran que su objetivo era ser escuchado por el presidente Donald Trump, asiduo televidente de Fox, pero dudan de la efectividad del mensaje. Ortega negó que su gobierno tenga alguna relación con las bandas paramilitares que operan junto a la policía y alegó que no tiene problemas con la iglesia católica, a la que atacó de forma virulenta el 19 de julio. Cuando le preguntaron sobre su salida del poder, dijo que se queda hasta 2021, porque adelantar elecciones sería un factor de inestabilidad. El periodo electoral es que tiene su limita, que tiene su limita, que tiene su limita, que tiene su limita en el año 2021. Lo he escuchado. Es algo que he oído, he oído a la gente hablar, pero no he indicado que las elecciones necesitan ser movidas. Para movidas las elecciones inestabilidad. Mientras Ortega negaba la relación de su gobierno con los paramilitares, en el barrio Sandino de Ginoteca se registró un nuevo ataque violento, conocido como el Monimbó del Norte. El barrio Sandino era el último sitio de Nicaragua con barricadas, tras la sangrienta operación limpieza que se desató en todo el país. El ataque dejó un saldo de tres muertos y 17 heridos y la persecución de decenas de ciudadanos. Esa misma noche en Managua, la estudiante brasileña Raineya Lima fue baleada por paramilitares en el perímetro de la empresa Albaniza y la casa de su aún vicepresidente Francisco Chico López. El ataque ocurrió cuando la estudiante de medicina de la Universidad Americana regresaba a su casa y un grupo de paramilitares la interceptó en la calle angosta que conecta la pista suburbana con el colegio americano. El gobierno de Brasil condenó el crimen y exigió una investigación al régimen de Ortega. La policía primero culpó por su muerte a un guardia de seguridad privada y luego cambió su versión señalando a un exmilitar empleado de Petronik que portaba un fusil M4. Tiene que decirse realmente qué fue lo que pasó para que de una vez por todas comencemos a saber qué es lo que hay detrás de estos paramilitares porque este país no puede quedar condenado a seguir viviendo controlado y rodeado de estas fuerzas criminales. El gobierno Ortega Murillo continúa la detención ilegal de estudiantes universitarios y participantes en la protesta cívica, sumando más de 400 presos políticos, de los cuales 127 están sometidos a juicio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos identificó esta acción de criminalización de los manifestantes como una tercera fase de la represión oficial, tras el uso desmedido de la fuerza policial y la operación limpieza junto a grupos paramilitares. La campaña de criminalización también se ha enfilado contra el ejercicio de la libertad de prensa al intimidar a medios de comunicación e intentar difamar a los periodistas. Un grupo de encapuchados armados intimidó a los trabajadores del nuevo diario, proyectando en su fachada propaganda contra las protestas ciudadanas. El gobierno también ha utilizado sus medios oficiosos y redes sociales para difamar a los periodistas de 100% Noticias, Acción 10, Confidencial y Esta Semana. La crisis económica se agrava, con la caída de la cooperación venezolana y la contracción de la inversión extranjera. La situación empeorará si el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial reducen el ritmo de sus desembolsos. Sin embargo, el economista José Luis Medal sostiene que la salida a la crisis económica es esencialmente política y que Nicaragua urge un nuevo gobierno democrático con capital político y credibilidad para emprender las futuras reformas económicas. Yo creo incluso que si no hay una transición democrática, una gobernabilidad democrática, vamos a enfrentar una gravísima situación económica. Para que puedan adoptarse políticas económicas y sociales de solución, se requiere un gobierno con capacidad política y capital político de gobernabilidad. Nicaragua cumplió sus primeros 100 días de protesta contra el régimen Ortega Murillo, a pesar de la brutal represión que ha provocado un baño de sangre con más de 300 muertos, de los cuales 295 han sido confirmados por la CIDH. En Managua, Granada, Masaya, Carazo, León, Camuapa, Bluefields y otros departamentos y ciudades del país, se organizaron plantones artísticos para conmemorar la rebelión ciudadana y continuar la demanda de democracia y justicia hasta lograr el fin de la dictadura. En Washington, el Congreso de los Estados Unidos aprobó por unanimidad una resolución de condena al gobierno de Daniel Ortega, responsabilizándolo por la violencia y la grave crisis del país. Además, respaldaron el llamado a elecciones anticipadas, libres y transparentes. Mientras tanto, en el seno de la Organización de Estados Americanos, ocho países, encabezados por Canadá, Estados Unidos, Brasil y México, están contemplando crear una comisión especial sobre Nicaragua y demandar el congelamiento de los préstamos del BID. De vuelta en Nicaragua, más de 30 médicos, enfermeros y trabajadores del Cuerpo Médico del Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales Arguello, Eodra, de León, fueron despedidos de forma arbitraria por la directora del centro hospitalario, Judith Lejarza Vargas. En la pasada de cuentas a Orteguista, la dirección confirmó que no tenía ninguna queja sobre el trabajo realizado, pero que sus despidos eran por brindar atención médica y apoyar a los manifestantes antigobierno en esa ciudad. El general Humberto Ortega, ex jefe del ejército, responsabilizó a su hermano, el presidente Daniel Ortega, de ser el principal responsable de la represión y lo emplazó a que desarme y disuelva las bandas paramilitares que operan con la Policía Nacional. Decenas de miles de ciudadanos autoconvocados participaron en Managua y en otras ciudades del país en una nueva peregrinación para respaldar la labor de los obispos y sacerdotes nicaragüenses ante la campaña de ataques del régimen orteguista. Los manifestantes respaldaron plenamente el rol de los obispos como mediadores del diálogo nacional y rechazaron la pretensión de Ortega de separarlos y sustituirlos por Vinicio Cerezo, secretario del SICA, para un nuevo diálogo con la participación del PLC. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.